Muy bien, aquí estamos de regreso en esta segunda mañana, aquí por la pantalla del VerTV. Como prometíamos antes de irnos a la pausa, les cuento que recientemente hubo elecciones en la Universidad Nacional de Rosario y que a partir de esas elecciones, bueno, se determinaron nuevas autoridades en cada una de las facultades. En el caso de ciencias agrarias, fue nombrado como vicedecano un benadense que es Santiago de Arma, que es ingeniero agrónomo, por supuesto, y que ocupará un lugar trascendente. Ya venía ocupando lugares importantes en la facultad y ahora llega a ser vicedecano y lo tenemos en comunicación. Santiago, ¿cómo te va? Buen día. Juan Miserere, te saluda. Hola Juan, ¿cómo andás? Bueno, un gusto. Buenos días a todos, a todas. Un gusto poder estar con ustedes y, bueno, desde acá, hoy desde Rosario, estar más cerquita de verano. Bueno, es así. Bueno, contanos cómo fue este proceso, si era algo que se venía hablando, que venías viendo, o se venía charlando la posibilidad de ocupar este lugar tan importante. Sí, o sea, yo hace seis años formo parte de nuestra universidad, más precisamente como responsable del área de extensión de la universidad. Y uno no lo tiene nunca en el radar de los objetivos, desde lo personal, pero sí sabemos que desde lo colectivo siempre nuestra idea fue poder concretar un aneh de poder conducir los destinos de la Facultad de Ciencias Agrarias, que es donde uno se formó. Y, bueno, hoy me toca personalmente y colectivamente asumir el desafío de ser vicedecano por los próximos cuatro años. Bien. ¿Qué implica este cargo, por ahí, para el que no está muy interiorizado en lo que respecta, digo, a la vida interna de las facultades? ¿Cuáles son las obligaciones? ¿Cuáles son las tareas de un vicedecano en este caso? No, las facultades tienen una estructura de jerarquía. Las doce facultades de nuestra universidad tienen conducciones, que son los decanos y los vicedecanos. Eso implica que, bueno, quienes toman las decisiones, luego a través también de un consejo directivo y demás, son, en este caso, las figuras máximas de la autoridad. Y, bueno, en nuestro cargo estará la definición de las políticas académicas, de las políticas de extensión y las políticas estudiantiles por los próximos cuatro años. La comunidad de la Facultad Agraria es una comunidad relativamente pequeña en comparación con otras facultades de nuestra universidad. Hoy hay aproximadamente 1.200 estudiantes activos, digamos, en nuestra facultad. Una comunidad de aproximadamente 300 docentes y una comunidad de 200 no docentes. Recordando también que nuestra facultad tiene una característica particular que tiene un campo experimental de 500 hectáreas y un parque, que es un espacio abierto al público, de 100 hectáreas. Hoy la gestión implica también hacerse cargo de ello. Claro, sostener todo ese espacio enorme ahí en Zavalla, ¿no? Así es. Sí, sí, la verdad que es también un desafío. Nosotros cuando empezamos a indagar un poco acerca de las responsabilidades que implicaba, bueno, hoy también está, se suma a ello, bueno, la posibilidad de gestionar esta superficie también. Santiago, me imagino que, digamos, habrá sido todo un desafío para vos, un compromiso, una búsqueda también, esto de mantenerte haciendo una carrera, manteniéndote vinculado a la facultad, digo, ¿no? Porque generalmente lo habitual que es, alguien pasa por la institución, se recibe, empieza a trabajar profesionalmente, como que pasó por la facultad, ¿no? Se formó y ya está, digamos. Pero seguir vinculado, indudablemente que, bueno, exige otro tipo de compromiso, otro tipo de búsqueda también en algún punto. Sí, por supuesto. Yo desde el día que llegué a Agrarias, en el año 2010, por conexiones con algunos amigos que habíamos compartido en la escuela, en el menado, que eran más grandes y que estaban ya en la facultad, me involucré en la vida institucional de nuestra facultad desde ese año. Y, bueno, después me tocó, bueno, siendo estudiante, participar del centro de estudiantes, ser consejero directivo en nuestra facultad, ser consejero superior. Apenas recibido, empecé a trabajar, por un lado, en la gestión de la universidad y, por el otro, empecé a la carrera docente también en nuestra facultad. Y, bueno, hoy me toca hacer una carrera de gestión en la facultad. ¿Y cuáles son esos desafíos, esas búsquedas, esos proyectos con los cuales seguramente llegan a esta conducción y con las ganas de desarrollarlos? Particularmente yo creo que hay cuestiones que trabajar mucho, que tienen que ver con el vínculo de nuestra institución con los y las estudiantes que todos los años depositan su confianza en la formación en nuestra facultad. Ello implica también, indirectamente, el vínculo con montones de sueños y de familias que depositan también el futuro de sus hijos y sus hijas en nuestra institución. Yo creo que ahí hay un trabajo muy fuerte que darnos. La pandemia generó algunas rupturas en cuanto a los lazos que se venían generando de llegada de los estudiantes a nuestra facultad. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar fuertemente en vincularnos con todas esas personas que tienen deseo de hacer un estudio universitario. Yo creo que hay que trabajar mucho en eso. Venimos trabajando en nuevas propuestas de formación porque también sabemos que las carreras largas, carreras de 5, 6 años, ya capaz no son tanto del interés de quienes se acercan a la universidad. En el caso de Venado trabajamos mucho en nuevas propuestas de formación que realizamos durante todo el año pasado ligadas a trayectos de formación corto y específico, ligado a demandas más de sectores productivos. Yo creo que hay que trabajar mucho en eso. Y por sobre todo después también trabajar en cómo sostener a aquellos y aquellas que llegan a nuestra facultad. Claro. Que no trunquen sus sueños porque la institución no supo contenerlo. Así que ahí creo que hay un desafío muy grande. y bueno, y a ellos ya nos empezamos a involucrar y a trabajar ya apenas a su mitad. Bueno, esto que estás contando, que es muy interesante, creo que es un desafío que tienen todas las carreras tradicionales, ¿no? Que pareciera que en algún punto pierden terreno ante esta cosa también que domina el mundo hoy en día, esta cosa de la espontaneidad, de conseguir todo rápido, ¿no? Que dicen, no, ¿qué vas a tener una carrera de 5, 6 años, 7 años? Porque son carreras además complicadas, digamos, 5 años ves el cursado, pero después hay una serie de procesos que cada uno lo desarrolla en el tiempo que puede. Digo, pero también es un gran desafío, sobre todo para esto, ¿no? Para las carreras tradicionales, ¿no? Porque además son absolutamente necesarias, digo, hay cosas que no se reemplazan, digamos, más allá de algunas microespecializaciones, ¿no? Como esto que contabas, carreras o cursos más cortos. Claro, muchas veces me he cruzado con mucha gente que me dice, ¡ay, traigan agronomía, venado, que necesitamos la facultad acá! Y hoy una carrera como agronomía, más que nada, mucha en la universidad, necesitan y es necesario un montón de práctica que, bueno, que se hace en la facultad y por la cual trabajamos mucho y demás. Igualmente, yo creo que nuestra adversidad tiene que ayornarse a que los tiempos cambiaron, las situaciones sociales, económicas y demás son muy distintas, capaz que hasta cuando a mí mismo me tocó cursar la carrera. Y bueno, y en eso los cambios muchas veces no esperan a las instituciones más pesadas como la nuestra, que generar cambios profundos lleva más tiempo. Entonces, bueno, a veces es necesario plantar banderas sobre cuestiones que nos pensamos, tenemos que cambiar y después en el camino ir viendo cómo acomodarnos a esas nuevas realidades. Hoy los jóvenes, las jóvenes nos demandan otra cosa y, bueno, y en agronomía, en medicina, en económica, tenemos que estar preparados para eso. Me imagino que la Facultad de Ciencias Agrarias en particular tiene un vínculo muy fuerte con nuestra región, digo, no más allá de Venado, toda la zona, gran cantidad de los estudiantes deben provenir de nuestra región, ¿no? Sí, a mí me toca ser docente en los primeros años y yo siempre me gusta preguntar de dónde son, porque, bueno, y de Venado ni hablar, de Venado siempre terminamos con alguno, ante algún examen y demás, rompiendo el hielo, hablando sobre la región. Pero, bueno, hay de todos lados, siempre de Santispíritu, de Rufino, de Uge, de Wheelwright, bueno, un montón de lugares de la región siempre estamos charlando y a mí particularmente me gusta porque, bueno, siento que somos, venimos haciendo un poco el mismo recorrido que uno hizo hace algunos años. Claro, me imagino, ¿no? Que, bueno, es una cuestión natural, digo, ¿no? Nuestra zona es fuertemente vinculada a la cuestión agropecuaria, evidentemente hay como una cercanía hacia la carrera, ¿no? Y en cuanto a la universidad en general, digo, no más allá de Ciencias Agrarias, digamos, la Universidad de Rosario mantiene un prestigio, ¿no? Que es importante y que se construye desde cada una de las facultades, justamente, ¿no? Hay un respeto por la cuestión académica que representa la UNR, bueno, que hay que sostenerla en el tiempo también. Sí, a mí particularmente por el lugar que me tocó ocupar estos últimos seis años, me tocó conocer muchas realidades, participé en muchas reuniones y demás con gente que, cuando uno le dice, vengo de la UNR, es como que ya, eso implica una responsabilidad más, como el hecho de dejar bien representada una institución que es muy reconocida en el medio, que no solo en Rosario, sino, bueno, uno se acerca a cada uno de estos pueblos. Nosotros, a través de la propuesta de escuelas de oficios de nuestra universidad, trabajamos mucho vinculado a demandas de pueblos, comunas, municipalidades de la región, y en todo lado donde vamos, nos sentamos en una mesa, siempre es, bueno, tienen propuestas, les llueven propuestas, la verdad que a la comuna, a los municipios, les llueven propuestas de formación y demás, pero cuando hablamos sobre propuestas, que nuestra universidad es como decir, bueno, buenísimo, cómo podemos hacer para llegar más todavía, hablame de alguna otra propuesta que puedan desarrollar acá en el pueblo, pero bueno, hay mucho que siempre surge de ahí, y la verdad que para uno ser parte de esta institución es también motivo de orgullo, yo creo que trabajamos mucho estos últimos años, el rector de nuestra universidad, Franco Bartolacci, nos impulsó siempre a generar más para que esa mirada que tiene la gente sobre nuestra universidad, sea acorde también a todo lo que nosotros generamos a raíz de la prepotencia de trabajo, entonces, bueno, creo que ahí hay una responsabilidad más, no es menor representar una institución como esta. Seguro. Y recién hablábamos también de los cambios de los tiempos, cómo se aceleran, digamos, los procesos, y pensaba ahora, digo, sin entender nada de campo, claro que no entiendo nada, pero uno se sorprende y escucha los avances tecnológicos, la cantidad de cuestiones tecnológicas que se involucran en el campo hoy en día, y pienso si desde la formación, desde la cuestión académica, se logra acompañar esos procesos, desde las prácticas y demás, o si es tan vertiginoso todo que a veces cuesta, digamos, de repente, más allá de las cuestiones de base, de formación del ingeniero, pero digo, me imagino que el trabajo debe ser muy distinto de lo que era hace 30 años para un ingeniero agrónomo. Bueno, es un tema no menor para nosotros. Estamos encarando al inicio de esta nueva gestión un cambio o una renovación del plan de estudio de nuestra facultad. Por un lado, es como que comparto lo que vos decís, digamos, el agro, el sector, tiene cambios vertiginosos muchas veces de año a año, y las tecnologías, por sobre todo, cambian y nos van superando año a año, y a veces las instituciones nos cuesta ayornarnos rápidamente esos cambios, nuestro plan de estudio tiene 23 años, que cuando se pensó en el año 2000, la realidad del CIS era una, hoy, 23 años después, claramente hay mucho por trabajar. Yo creo que la universidad en sí, nuestra facultad también, ha encontrado formas de, en el mientras tanto, ir generando algunas aproximaciones a esos cambios, a través de propuestas de formación corta, cursos, relaciones interinstitucionales, cambios en las propias programaciones de las materias y demás. Por eso es que no estamos formando ingenieros como hace 23 años, pero sí hay cuestiones de base que trabajar mucho, para justamente decir, bueno, que nuestra institución también sea reconocida en base a que sea la que, en cierto punto, toma la iniciativa muchas veces, o la que aporta a todo este sistema científico-tecnológico en la generación de nuevos cambios. Creo que ahí hay mucho para trabajar también. Sí, probablemente sea de las carreras tradicionales la que más haya afrontado estos cambios, haya vivido estos cambios tan tecnológicos, tan marcados, ¿no? Sí, imaginate que si uno no los hace, la realidad se los mata. Claro, es así. Imaginemos no medicina si no se ayornara año a año a los cambios que hay, claramente seríamos reconocidos por las malas prácticas que promovemos, y en realidad no es así. En agronomía es lo mismo, digamos. Hoy hay una sociedad que demanda una formación ligada a nuevos desafíos, ligada a los desafíos tecnológicos, ambientales, sociales que se presentan, y bueno, ahí hay un gran equipo. Yo creo que la Facultad Agraria, lo vengo diciendo mucho estas últimas dos semanas, tiene una característica muy particular, que es la gente, digamos. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado llegar a algunos lugares y decir, bueno, se siente ajeno a esos lugares, pues cuesta sumarse, cuesta hacerse amigo, cuesta... Y acá en nuestro caso es una facultad que desde sus docentes, a sus no docentes, los estudiantes, todos trabajamos mucho para generar eso, es decir, que desde el primer día uno se sienta uno más, y bueno, y eso también ayuda a que al momento de generar cambio, al momento de pensar nuestras nuevas propuestas, uno pueda hacerlo de un formato donde no lleve el tiempo que demandaría en cualquier institución pública. Así es. Santiago, te queremos felicitar por este logro, por este desafío, porque ahora se llegó al lugar, ahora hay que laburar, con todo lo que se implica, llevar adelante todos estos proyectos y demás, que seguramente lo van a hacer porque la pasión está claro que está, que está presente, así que bueno, te agradecemos por estos minutos, y bueno, y éxitos en la gestión. Gracias, la verdad que muy agradecido porque desde el primer día que fuimos electos, no paran de llover, en mi caso, noticias sobre venado, y la verdad que a uno lo enorgullece mucho porque es mi ciudad, donde está toda mi familia, y bueno, desde ya les acerco la invitación a cuando quieran, que puedan visitarnos en la Facultad Agraria, estamos en Zavalla, 150 kilómetros de venado, tenemos todo para poder recibirlo, que la puedan conocer, y puedan también ver un poco lo que hacemos en vivo y en directo. Excelente, muchas gracias. Abrazo grande. Gracias a ustedes. Allí estaba Santiago Garba, nuevo vicedecano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario, charlaba con nosotros y nos contó.